Muy bonita, digo las mariposas porque el vestido tiene muchas maripositas Y mire, aquí al ladito va pasando una Muchas mariposas, ayola, todo el arco está llenando de mariposas Pero bonitas, de colores De colores muy bonitos Como decía la canción, ¿no? Mariposario Exacto, decía la canción, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, ¿no? Sí La bonita que es esa canción, ¿no? Sí, señora Pero bueno, Juan Carlos, muy buenas tardes Buenas tardes, doctora Es que nos centramos en que hay una mariposita por aquí volando muy bonita Y entonces nos quedamos nosotros ahí elevados viendo los colores Pero bueno, ya regresamos Aquí estamos bien, mi doctora Linda Abrazo grande, elegante, muy bonita como siempre Saludo para Alejo, para Jimmy y para Moncho Y obviamente para ustedes al otro lado que están ahí en la radio muy juiciosos Escuchando nuestro programa Bienvenidos, mi doctora Linda He hablado de muchas cosas en nuestro programa a lo largo de tantos años Hemos hablado de las uñas y cómo las uñas revelan el estado de salud Pero creo que hoy es obligación que hablemos de las cosas que dicen nuestros dedos Los dedos, la forma de los dedos Si hay, digamos, alargamiento, si no hay alargamiento Si hay nodulitos, si no hay nodulitos ¿Qué dicen acerca de nuestra salud? Quien lo creyera, pero los dedos también reflejan el estado de salud de nosotros Si, eso es cierto Y es una ciencia muy bonita, pero muy desconocida Si, es verdad Lamentablemente y uno con los dedos hace muchas cosas Si Con las manos ejecutan muchas tareas Y todo lo que hay en el mundo Se debe a un cerebro y a unas manos Y a un pie, a un cuerpo, a lo que sea Pero los dedos ejecutan muchas tareas Sea de los pies o sea de las manos Pero que ejecutan tareas, las ejecutan Ellos ejecutan tareas, pero a su vez reflejan la tarea de la salud de nuestras vidas Quien lo creyera, sí es verdad Lo vamos a descifrar después de la pausa Recuerden 249-5406-548-8339 Calle 63D-2225-2221 Sector del 7 de agosto Kennedy Avenida 1 de mayo 41G55 Sur Diagonal Al Compensar Vamos hablando de las manos Estamos hablando de las uñas Pero hay que hablar de los dedos Con los dedos podemos hacer, como dice mi doctora Linda, tantas cosas Darle cuerda a un reloj Los que tenemos reloj de cuerda todavía Enhebrar una aguja todavía Si podemos hacerlo Si los ojitos nos lo permiten Y las manitos también Sirven para arar en el campo Para agarrarnos de que no nos vayamos a caer de alguna parte Bueno, para tantas cosas Para alzar la mano y decir estoy presente Pero quien lo creyera Los dedos Hablan de nuestra salud Ese es el capítulo del día de hoy Si, eso es verdad Los dedos Está indicándonos a nosotros A nivel ya físico De nuestro Ya funcionamiento Como tal Ciertas Posibilidades O ciertas Deficiencias Bueno, muy bien Estoy mirando aquí el libro De mi doctora Linda Y estoy sorprendido Gratamente sorprendido Y lo vamos a contar Dice mi doctora Linda Aquí que si tenemos Un alto nivel de testosterona Esto en el capítulo Nosotros los señores Es probable que nuestro dedo anular Sea más corto Y que tengamos Altos niveles de testosterona Claro que por lo regular Siempre el anular es más largo Porque son los ideales Y cuando hablamos en el caso del hombre Que es un nivel alto De testosterona Siempre está indicándonos Como una parte elemental ¿No? Porque cuando el hombre Es muy elemental En sus cosas Este tiene que ver Con los ideales Tiene que ver Con Con Lo que se proyecta Aquí simplemente Es una superproducción De ciertas sustancias Como en el caso De ustedes Los señores De la testosterona Testosterona Pero en ustedes Tiene que ver Con los estrógenos También En el caso De nosotros Las mujeres Con los estrógenos Y eso hace Que la persona Se vuelva Supremamente sexual ¿No? Exacto Supremamente sexual Porque la longitud Está indicando Que la persona Es muy ideal Muy pensante Correcto Ya lo contrario Está indicando Que afecta La secreción O sea Así sea Una superproducción Sí Pero No No quiere decir Que sean De ideales Grandes Claro Pero vámonos A este capítulo Que es el que nos interesa ¿Cómo nivelar La carga hormonal Desde el punto de vista Natural Para hombres y mujeres? Bueno Nosotros Podemos nivelarlo Haciendo que todo Nuestro organismo Funcione bien Si bien es cierto Nosotros podemos hablar De la arcilla Y la melanza Para limpiar Recoger Estimular el hígado Por ejemplo Con el extracto De la alcachofa También tenemos Que hablar De los fermentos Que contribuyen Aquí tenemos Nosotros que hablar Del fermento De durazno El fermento De sidra Y el fermento De melón Sí Que son Contribuyen Directamente A la secreción Hormonal Y a nivelar Pero también Es muy importante Que las mujeres Nosotras las mujeres También El FEMIJE Fuera de los fermentos Y ustedes los señores El PROSTAJE Exactamente Quiero Mi doctora Linda Que hagamos una diferencia Porque ahorita vamos a hablar Prepárense Vamos a hablar De osteoartritis Y ya les vamos a decir En qué dedo se marca Pero su merced Que es experta Que conoce esta materia Quiero que nos haga Una pequeña diferencia Sobre todo gramatical Mi doctora Linda Entre quiromancia Y quirología Para que la gente No se confunda Porque la gente Tiende a confundir Los dos términos Quiromancia Son dos términos Muy diferentes Y la gente La ignorancia Siempre es atrevida La gente dice No es que esto Es lo que yo sé No eso no es así La quiromancia Es aquello Que lo que hace La gente Que adivina Sí La quirología Es el tratado Es el estudio Profundo De los montes De las líneas De los dedos Del color De las uñas De la forma Para poder Entrar Y decir Estas son las características Estas son las posibilidades Estas son Estas son las deficiencias Que no puede Hacer tal persona Porque La 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 quirología Es una ciencia Tan perfecta Como lo es Dios Porque Dios fue el que nos dejó Las líneas No fue El diablo No fue el que nos puso Las líneas No fue Dios Y Dios no se equivoca Lamentablemente En la Biblia Eso lo quitaron Pero Eso Está indicándonos A nosotros Un conocimiento Sobre lo que nosotros Podemos hacer No de que Vayamos a tener Buena suerte O cosas por el estilo Sino Nuestras capacidades Para proyectarnos Para decir Lo que Tenemos nosotros Que hacer Para nivelar Muy bien Y yo quiero que ahora Si le prestemos atención Por eso Era importante Entender un poquito Que significa Cada término Vamos a ver Que pasa con la osteoartritis Si el dedo índice Obviamente es más corto Que el resto Dicen los expertos En la materia Que tenemos un riesgo De sufrir osteoartritis De acuerdo a un estudio De la Universidad De Nottingham Esto no es un invento Por eso les digo Que tiene un fundamento Científico De una de las grandes Universidades La Universidad De Nottingham Dice En el Reino Unido Este trastorno Está asociado Básicamente A la poca actividad física Y a la falta De estrógenos Que afecta Principalmente A mujeres Si lo dice Una de las universidades Del Reino Unido Es para que entendamos Que esto No es un invento O porque nos dio Porque sí Y mucho menos Porque ya hay estudios Profundos Que corroboran Esta situación Que hacer Mi doctora Linda Si digamos Y tampoco es para Sugestionarse Hay que hacer la aclaración Mucho menos Porque hay que ver Diferentes factores Pero digamos En el caso De las personas Que quieren prevenir O las que ya tienen Osteoartritis Que debemos hacer Bueno Si nosotros tenemos Ya el problema De osteoartritis Nosotros tenemos Que entrar Primero que todo A hacer cambios radicales Con relación A la alimentación Hay cosas Que yo siempre Hago hincapié Sobre las carnes ¿No? Hago hincapié En las grasas Hago hincapié En los enlatados En los embutidos En los colorantes En los saborizantes En todo lo que Concierne a gaseosa Yo hago En todo lo que Contenga químico Es mejor No consumirlo Porque el cuerpo No tiene por qué Someterse a una tarea Bien fuerte Liberarse de todas Estas sustancias Cuando de verdad Está trabajando Ya en forma Deficiente Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Le ayudémosle Con la arcilla Y la melaza O la arcilla Solo en la mañana Ayudémosle Nosotros Estimulando El hígado Yo hablo Y hablaré Y he dicho Toda la vida Del hígado Porque es La glándula Madre La glándula Que nos dice A nosotros Cómo vamos A funcionar Cómo estamos Funcionando Cómo será Nuestro futuro Si no sabemos Cuidarlo Entonces Hay que ayudarle Y hablo Del extracto Alcachofa Aquí hablo De lo que hace El laboratorio Juezar Que es maravilloso Lo del extracto Alcachofa Para ayudarle A esa tarea También Estoy hablando Por ejemplo De alimentos Como el bilizán El gasaín Que contribuyen Al color Hablo del calcio Fósforo Vitamina D Que no falte Nunca ni jamás Porque eso Hace que nosotros Tengamos también Una mejor Digestión Porque va a estimular Todo lo que es La asimilación De los elementos Que van en los alimentos Nos va a proteger Los huesos Pero de paso También la flora Bacteriana La flora microbiana Se comienzan A restablecer Entonces ¿Por qué no darle Al cuerpo Lo que se requiere Para que de verdad En forma natural En casa Sin tener nosotros Que vernos sometidos Sino Simplemente Hacer cambios De hábitos Alimenticios Obtener buenas Costumbres Para que nuestra salud Se conserve Para que también Nosotros Volvamos A tener Eso que hemos perdido Por ignorancia Sobre la alimentación Sobre las combinaciones Sobre las mezclas El laboratorio El laboratorio Juez Siempre está aquí En estos programas Presente Ayudándonos Patrocinándonos Para que nosotros Podamos de verdad Ejecutar Esta tarea Como es El de enseñarle A todo el mundo En forma gratuita Como cuidar La salud Por medio De una alimentación Sana Bueno Ahí está Vamos a Voy a darle Los teléfonos Para que ustedes Empiecen a marcar Apartar la cita La consulta Y a preguntar Por estos alimentos Maravillosos Recuerden Pero aquí hay que decir Una cosa Juan Carlos Si ya hay esta alteración El calcio Fósforo Vitamina Pero también Es necesario Ayudarle a la circulación Ah claro Entonces la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6 Contribuye directamente Al sistema circulatorio El extracto de diente León a los riñones Y los fermentos Aquí sería El fermento de Fresa Mora Manzana Y el fermento de melón Bueno Muy bien Ahora sí Ahí van los teléfonos Mi doctora Linda 249 5406 548 8339 Entonces ya lo saben Calle 63 2225 2221 Sector De el 7 De agosto Para que Nos visiten Es muy importante El whatsapp Como dice Jimmy 300 745 18 44 Ahí está Bueno Vamos a continuar Hablando también De los deditos Para que ustedes Vayan mirando Sus deditos Que es algo Que es bastante Importante Y vayan entendiendo Y vayamos entendiendo Vayamos descubriendo Lo que nuestros deditos Dicen Acerca de Nuestra salud Bueno Bueno vamos a este capítulo Mi doctora Linda Entonces hablemos Digamos De nuestro dedo El pulgar Para que vayamos Orientándonos Acerca de este capítulo Que pasa con nuestro dedo El pulgar Que dice nuestro dedo Pulgar Hacia donde Nos dirige El mismo Esta es La inquietud Que todos Que todos Tenemos Aquí tenemos Que hablar Con el pulgar Tenemos que Hablar De la cabeza Si señora Que nosotros Tenemos que Saber Que este dedo Aquí rige Todo lo que Es la parte Cerebral Y todas Todas las capacidades Y las habilidades Que pueda tener El hombre En la vida Como tal Es Es muy Importante Que si nosotros Hablamos Del dedo Pulgar Estemos Hablando De la salud En general Estemos Hablando De la De la capacidad O también De la Afecciones Que pueden darse En un momento Dado En este dedo Entonces Por eso Nosotros Decimos Que si el dedo Ya es Corto Si el dedo De pulgar Es corto Y entiéndase Corto Cuando uno Lo une Con el Con el índice Y si el dedo Si el dedo No alcanza Ni a la primera Falange A la primera O sea Un poquito más De la falange Si Hasta la mitad Se entiende normal No así Se echa hacia adelante El pulgar Correcto Y luego Se Se pega Ah si Correcto Se pega Entonces uno sabe Si llega aquí A la primera Falange Si Entonces está Dentro de lo normal Si está más larguito También está indicando Que ya son personas Con muchas capacidades mentales Pero también Aquí nos puede indicar Cuando es muy corto Si Que la persona Tiende a Acumular salud física Pero no salud mental O sea que se puede Desvanecer muchas cosas En la parte mental En cuestión de concentración De proyección Entonces hay que Darle Si uno ve al niño Por ejemplo Con suplementos Aquí tenemos que hablar Del VitaJE Del NutriJE Tenemos que hablar De las vitaminas Como la vitamina C Que es Si Es regeneradora Tenemos que hablar Nosotros del fermento De guayaba Que no falte nunca Ni jamás Aunque yo siempre Considero Juan Carlos Que el fermento De guayaba Hay que tomarlo Todos los días Por lo menos Regalarse uno Una copita diaria Eso contribuye Mucho A que nosotros Nuestras defensas Estén Altas Muy bien Ahí está Entonces vamos a pensar Un poquito En ese tipo De situaciones Y también Los deditos Son funcionales Pero aparte De ser funcionales Tienen Ese lenguaje De hacernos entender Que nuestra salud Puede estar bien O por el contrario Puede llegar a presentar Algún tipo de alteración Mi doctora Linda Hablemos Del dedo Pequeñito Del pequeñito De este De este De este De este chiquitín Del meñique Del meñique Que tiene que ver Directamente Con lo Tiene que ver Directamente Con la parte Ya de las piernas Pero también Con los bronquios Con los pulmones Aquí tenemos Que nosotros Cuando el dedo Es muy cortico Sí El cortico Es cuando El dedo Uno lo pega Y está La base De la última Falange Del anular Correcto Correcto Sí Está dentro De lo normal Chiquito Ya es en la parte De la primer falange Sí Y entonces la persona Esto Le cuesta Ya no hay No hay Elocuencia No hay Y le cuesta No Todo Ya son enfermedades Bien acentuadas De bronquios De pulmones Entonces hay que ayudarle Por eso hablamos Del Hablamos del bronquijota Hablamos de los De los Fermentos Como guayaba Como piña Es muy importante Que la gente Lo consuma Y también Lo otro Que también Nosotros Tocamos Constantemente Y que decimos Es El bronquijota E El extracto El extracto Por ejemplo Del laurel Orégano Ajo Tomillo De ayuda Y todo eso Contribuye En hacer una tarea De limpiar De contribuir A que haya Una mejor Oxigenación Y por eso Siempre Hablamos también De la vitamina C Del fermento De guayaba Que no puede faltar Junto con el fermento De piña De esa manera Uno le ayuda A las personas Que tienen Traen esa deficiencia Bueno Ahí está Si bien que vamos Entendiendo Un poquito A poco Que nuestros dedos Tienen muchas Particularidades Y que ellos Terminan hablando De la mejor manera Me gustaría Que habláramos Mi doctora Linda Básicamente De unos estudios Obtenidos Básicamente Que se hicieron En la China En 2D Y en 4D Y el éxito académico Y las asociaciones Entre el nivel De educación Dice que tienen Que ver muchísimo Como dice mi doctora Linda También con el dedo Del corazón Y el dedo índice Que hablan muchísimo El dedo índice El dedo del corazón Y el dedo anular Son los tres Que se tienen en cuenta Y ahí se mide La sensibilidad De las personas Hacia las enfermedades También la sensibilidad Hacia la parte espiritual La sensibilidad Que tienen Hacia el medio ambiente La capacidad De adaptación O simplemente Son personas Que en cierta forma Se cierran ¿No? Miramos muchas veces Que el índice Y el anular Hacia el corazón Son como Se unen Como si formaran Como un arco Correcto Y otros Que el corazón Con el anular Esa sensibilidad Es totalmente Tanto física O sea Son personas Supremamente nerviosas Sí Y hay que ayudarle Al sistema nervioso Por ejemplo Hablamos nosotros Para el sistema nervioso El complejo B La arcilla y la melaza El fermento de manzana Para el sistema nervioso Es maravilloso Y tomar también Nosotros Los suplementos El VitaJ en la mañana El NutriJ en la noche El calcio Fósforo Y vitamina D Hacen que haya Un buen metabolismo Una buena asimilación También es importante Nosotros Ayudarle Por ejemplo A las personas Con el agüita De plantas Aquí te hablamos De la fórmula Uno Dos Tres También le podemos Agregar la salvia La salvia El poleo El hinojo El toronjil El perejil El sidrón Y hace una tarea Perfecta En todo organismo nervioso Le puede ayudar Fuertemente Y son sencillos Estos Esta forma De De darle al cuerpo Los elementos básicos Son sencillos Y el laboratorio Ojoezal Tiene todos estos alimentos Orgánicos Maravillosos Para uno ayudarse A tener una mejor salud Claro está Hay que hacer Cambios de hábitos Alimenticios Yo no puedo Pretender Barrer Y enseguida Regar la misma basura No se puede O barro O simplemente Dejo que las cosas Estén sucias Si yo voy a barrer Mi organismo Voy a contribuir Dándole lo mejor Al cuerpo No lo voy a saturar Ni de grasa Ni de colorante Ni de saborizante Ni de Ni de cosas Que no sean Positivas Para la salud Muy bien En ese orden De ideas Hay que revisar Los deditos Hay que cuidarlos Y hay que pensar Que ellos también Hablan acerca De nuestra salud Recuerden los teléfonos El 249 5406 El 548 8339 Estamos en la calle 63D 2225 2221 En el libro De tratado de medicina biológica La doctora toca Este tema Que me parece importante Que aprendamos a descifrarlo Y a descubrirlo Al igual que las manos Los deditos También hay que cuidarlos También hay que consentirlos Mi doctora Linda Hay que cuidarlos Hay que ayudarlos Y hay que Una cosa Nosotros tenemos que saber Que las huellas Se borran Con facilidad Entonces también Hay que contribuirle Con Con esto Darle nutrientes Como la vitamina A La vitamina E Pero también aplicarle Estos cremitas Que sean positivas Para hidratar Para mantener Bueno muy bien Exacto Sí 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 Ahí tenemos la de caléndula Que es maravillosa Y la gente no la usa Pero la caléndula No solamente es para Venas Varicosas ¿No? Sino también para Cuando nosotros Nos vamos a acostar Le aplicamos a las manos Sí Como contribuyen A mantenernos bien Las huellas Y bien hidrataditas Las manos Al otro día Bien hidratadas Doctora Linda Si nos acaba el tiempo El tiempo pasa rápido De verdad Que son ustedes Maravillosos Y le agradecemos Altamente Que nos dejen entrar Quisiéramos estar aquí Unas dos Tres horas Pero no podemos Porque no nos deja Ni al ingeniero Ni la emisora Pero Decirles que hasta pronto En línea directa Con Judit Hasta este momento En línea directa Con Judit Déjame ver Y la emisora Lo que les da Me sacó Y la emisora Estén